Somos el Club de Exploradores. El Club de Exploradores es una agrupación que hace campamentos y excursiones, y así, y a través de otras actividades como cursos y talleres, capacita a sus miembros para que podamos hacer exploraciones reales. Nuestro modo de viaje es casi siempre al guerrazo, estilo mochilero, y usando, cuando es necesario, transporte público. Nosotros caminamos también, o vamos en bote, dependiendo de las necesidades. Como club o individualmente, hemos abierto o estudiado muchas de las principales rutas de naturaleza que hoy usan las agencias y clubes de Lima, y muchas en Perú. Si has oído de Huancaya, o la has visitado, o has oído o has visitado la cascada de Antacayo en Matucana, o los toboganes de Zongos, o las cascadas de Guanano, de Chayape, o las rutas de Rapel, de las Lomas de Lúcumo, o si conoces los senderos de Aventura de Valle Verde, entonces, debes saber que estas rutas han sido trabajadas por nosotros, por nuestros miembros, antes que otros grupos, o antes que cualquier otra persona. Nosotros también hemos capacitado a grupos a nivel nacional, incluidos asociaciones de guías de turismo, muchas veces a pedido del Estado. ¿Cómo participas de las actividades del Club de Exploradores? Solo debes tener ganas de aprender y amar la naturaleza, y comprometerte a, en cada excursión, seguir las indicaciones. Cada salida que tenemos es como ir en un barco, el que dirige es el capitán, y su decisión es inapelable. A veces, la gente se cansa un poco más, a veces hay gente que se siente muy Superman y quiere ir adelante y descubrir la ruta, a veces uno quiere quedarse atrás, tomarse fotos y no avisa a nadie. Las indicaciones son sumamente importantes, y hay que seguirlas al pie de la letra, es por la seguridad de todos. En nuestras salidas no usamos bebidas alcohólicas, salvo rarísima ocasión, y no usamos equipos de música. Nuestra música es la música de la naturaleza, es la música de las aves cantando, del susurrar del viento, o en nuestras voces cantando. Sí pedimos que la ropa y equipos no sean de colores estridentes para no afectar la naturaleza, mochilas anaranjadas, casacas verde tungstain, no sé, no. Y claro, los miembros antiguos usamos un uniforme que va en esa línea de colores. Si todo esto te gusta, solo debes llenar una ficha de inscripción para participar. Soy Daniel López, presidente del Club de Exploradores, el huevo mayor. Contáctanos por informes, escríbenos a nuestra dirección, escríbenos a nuestro WhatsApp, escríbenos a nuestro correo electrónico, nuestra página web www.exploradores.org.aventura está a tu disposición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.